Bolas en el cuello por estrés, causas y tratamiento. ¿Alguna vez has notado en tu cuello la presencia de bolas que no tienes ni idea de por qué se encuentran allí? Si la respuesta es afirmativa, puedes estar tranquilo, no eres la única persona que lo padece. En la actualidad esto puede ocurrir con mucha frecuencia, sobre todo cuando llevas una vida muy agitada o te encuentras sometido a situaciones de estrés. Sin embargo, esta alteración debe ser tratada a tiempo, ya que con ello evitarás que se vuelva crónica. En este vídeo de OnSalus podrás conocer más acerca de las bolas en el cuello por estrés y sus causas y tratamiento. Efectos del estrés en el cuerpo El estrés no es una afección que se limita a generar alteraciones psicológicas, sino que también posee un impacto a nivel físico capaz de desencadenar la aparición de lesiones en el cuerpo. Estas desaparecen en la medida que puedes controlar las tensiones a las que te encuentras sometido. Las personas que están sometidas a un alto grado de estrés en sus vidas, se les ve con frecuencia la presencia de bolas en el cuello por estrés. Son muchos los daños y consecuencias que puede generar el estrés, pero se pueden solventar gracias al manejo del mismo y al control de las emociones. A continuación conocerás cada una de las causas que pueden ocasionar la aparición de butos en el cuello por estrés. Tensión muscular La primera causa de bolas en el cuello es producida por la tensión muscular. La tensión que se acumula en los músculos del cuello puede crear la presencia de bolas o butos muy dolorosos. Tras la exposición continua a emociones o trabajos forzados y repetitivos que generan tanto nerviosismo como cansancio extremo. Tratamiento En este caso, las técnicas de relajación son una excelente forma de aliviar el estrés. Dependiendo de la gravedad de los síntomas corporales, será necesario un tratamiento farmacológico como analgésicos o antiinflamatorios con tal de aliviar el dolor y la inflamación en la región del cuello. Contracturas musculares en el cuello El estrés emocional puede generar contracturas musculares de forma sostenida. Esto ocurre con frecuencia en aquellas personas que permanecen por muchas horas frente a un ordenador o realizan un trabajo repetitivo con una tensión nerviosa que repercute en la zona del cuello. Algunas indicaciones en el tratamiento de contracturas musculares en el cuello son La práctica de técnicas de respiración abdominal profunda, los ejercicios de estiramiento, terapias de calor y frío, así como también el descanso, ayudarán a relajar la musculatura en la región del cuello. Todo esto puede estar acompañado de tratamiento farmacológico como analgésicos y antiinflamatorios para aliviar tanto el dolor como la inflamación. Nudos musculares Los nudos musculares, también conocidos como bolas o bultos, pueden aparecer en los músculos del cuello y en la espalda y se caracterizan por ser muy dolorosos. Estos se producen por la acumulación de ácido láctico, específicamente cuando el músculo se encuentra demasiado tenso. Las tensiones producidas por dolencias crónicas depresivas, insomnio o fatiga, donde exista un grado elevado de estrés, son las que dan origen a estos bultos en el cuello. Tratamiento Una vez detectada la presencia de nudos musculares, lo más recomendado es la aplicación de masajes terapéuticos para aliviar el dolor. Con esto se logra estirar y relajar las fibras musculares contraídas al mismo tiempo que se obtiene un afecto antiinflamatorio. Tortícolis La tortícolis es causada por una contracción muscular grave en un lado del cuello, pudiendo aparecer por una mala posición al dormir o por estar sometido a un estrés sostenido. Dependiendo del grado de la contractura, puede generar el surgimiento de bultos en el cuello por estrés. En este caso, el tratamiento es el calor local a través de masajes relajantes y ejercicios para la tortícolis. También de la mano de fármacos analgésicos o antiinflamatorios para aliviar la contractura muscular. Y hasta aquí este vídeo de OnSalus. Si te ha gustado, déjanos un like y escríbenos cualquier duda o sugerencia en un comentario. ¡Hasta la próxima!